¿Qué es la Fórum Turística de 2017? ¿Qué es la Fórum Turística de 2017? Normalmente no tenemos un acceso a las TIC de la misma manera que una gran empresa y esto dificulta muchas veces el poder avanzar en ambos sentidos. Para empezar voy a comentar un poquito sobre qué puntos voy a hablar durante mi intervención. En un primer momento voy a explicar un poquito a qué nos dedicamos, qué nos somos, un poco qué tipo de empresa turística somos, para contextualizar un poco nuestra visión y nuestra experiencia. Luego también recalcar dos puntos clave sobre la sostenibilidad en el turismo sostenible, que todos lo tenemos como bastante claro, pero se suele olvidar o se suele asociar sostenibilidad a ciertos aspectos únicamente y se olvidan otros aspectos igualmente importantes y que también se ven influenciados y impactados por el uso de las TIC y de la tecnología. Y por último, algunas reflexiones que nosotros desde nuestro tipo de empresa pequeña y especializada en turismo sostenible, consideramos que hay que tener en cuenta a la hora de promover la implantación de tecnología y de TIC en el turismo, pero siempre sin olvidar que nuestro propósito, en nuestro caso, es avanzar en sostenibilidad. Y aquellos destinos y empresas que deseen realmente convertirse en destinos y empresas sostenibles y responsables, que lo tengan un poco en cuenta. Por empezar, nosotros somos una empresa especializada en turismo sostenible, ya surgimos hace ocho años en el ADN, con la sostenibilidad en nuestro ADN, entonces estamos muy especializados. Somos una agencia de viajes que tanto trabajamos como emisivo como receptivo, con distintos mercados, trabajamos con mercado de todo el Estado, pero también con mercados internacionales, con nuestras marcas como receptivo, Green Euskadi y Green Spain. Somos la primera agencia española certificada en turismo sostenible, con Travel Life. A la vez también tenemos otra agencia del mismo tipo, con la misma filosofía en México, Totonal. Entonces, bueno, esto da una visión un poco de que nos dedicamos al turismo sostenible desde distintos mercados, desde distintos tipos de productos, y a pesar de ser pequeños, siempre hemos intentado innovar, ser pioneros, e implementar medidas, también en el ámbito tecnológico y de las TICs, que nos puedan apoyar en nuestro desarrollo y también en nuestro propósito de avanzar en turismo sostenible. Además, bueno, pues llevamos ya varios años trabajando también proyectos, bueno, dado un poco el posicionamiento que tenemos y que nos encontramos inmersos en todas las redes europeas e internacionales de turismo sostenible, pues hemos empezado a desarrollar proyectos con destinos, con otras empresas turísticas, con asociaciones profesionales, y sobre todo trabajamos especialmente en la parte del marketing, del turismo sostenible, que muchas veces es como la parte más complicada, acabar llegando al público, al viajero, que quiere hacer turismo sostenible. En este punto, que es un poco nuestra especialidad, yo considero imprescindible la utilización y la aplicación de las nuevas tecnologías y de las TICs, porque es verdad que ahí hay un vacío entre las iniciativas de turismo sostenible, sobre todo cuanto más pequeñas y locales son, y los viajeros. A veces es difícil que se conecten y que al final los viajeros acaben visitando estos lugares, acaben haciendo nuestras experiencias y que acaben alojándose en estos establecimientos que son muy locales, muy sostenibles, pero muy locales. Entonces, por ahí, por supuesto, es una necesidad que tenemos, sobre todo las pequeñas empresas, y que la tecnología puede paliar, pero también siempre me gusta recalcar que a día de hoy, el viajero que realmente está demandando turismo sostenible, sobre todo en ciertos mercados europeos, estadounidense, canadiense, pues su perfil de viajero no es un viajero muy tecnológico. Sí, hace uso de las nuevas tecnologías y de las TICs, en cierta medida, pues como casi ya el 90% de la población en los países desarrollados y en otros países también, pero no es un viajero que viaje enganchado a las TICs y que todo lo busque en el entorno web y que solo viaje un poco buscando información y preparando su viaje de esta manera. Es otro tipo de perfil de viajero a día de hoy. Entonces, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. No es un viajero que viaje con aplicaciones permanentemente o que haga uso de otro tipo de herramientas, que un viajero igual de otros segmentos turísticos, pues es mucho más proclive a su uso. Entonces, por continuar, sobre los aspectos de sostenibilidad en el turismo que yo quería recordar, bueno, estamos bastante habituados a que la sostenibilidad en el turismo pues se representa en tres ámbitos, ámbitos socioeconómicos, sociocultural, medioambiental, pero muchas veces nos olvidamos de que eso, de que se tiene que trabajar o desarrollar la actividad turística o el destino en los tres ámbitos, teniendo en cuenta los tres ámbitos y que estén equilibrados, ¿vale? Que los tres estén equilibrados, no que se esté trabajando mucho en la parte medioambiental y la socioeconómica y sociocultural, pues nos olvidemos un poco de ella. Esto lo digo porque luego en algunas de las reflexiones que planteo, claro, muchas veces las TICs y la tecnología se está desarrollando, implementando sobre todo para optimizar esta parte medioambiental, para reducir los impactos negativos en el ámbito medioambiental en el turismo y se nos olvidan un poco los otros ámbitos. Y luego también recordar siempre que la sostenibilidad en el turismo se puede aplicar, implementar a cualquier tipo de destino y a cualquier tipo de actividad turística, no solamente al turismo urbano, por ejemplo, que se asocia mucho a los Smart Destinations, donde la tecnología se está implementando de manera importante. se tiene que aplicar a cualquier tipo de actividad y destino, es decir, un destino o una actividad turística que se desarrolle en el medio natural, en el medio rural, también tiene que ser sostenible. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la tecnología también tiene que venir a ayudar y a apoyar este desarrollo sostenible en este otro tipo de medios y en este otro tipo de actividades turísticas, y no solamente en medios más asociados al turismo urbano o al turismo vacacional. En cuanto a las reflexiones, algunas ya he ido adelantando, a veces también nos encontramos con la circunstancia, los que nos dedicamos a turismo sostenible y turismo responsable, que no siempre las TIC y la tecnología ayudan a promover un turismo más sostenible. Hay herramientas que bien implementadas pueden promover un turismo sostenible, pero herramientas que a veces lo que hacen es al contrario, ir en perjuicio de ciertos aspectos relacionados con la sostenibilidad, por ejemplo, en el ámbito socioeconómico. Yo siempre pongo el ejemplo, en un museo, en una ciudad, en un destino, se implementa, por ejemplo, el tema de aplicaciones para que tú hagas tus propias rutas, para que tú hagas tus propias visitas. En un sentido puede ser positivo, pero claro, si tú lo que quieres promover es un turismo sostenible, que genere desarrollo económico local, que cree empleo, a través de esta herramienta lo que estás promoviendo a la vez es quizás la pérdida de una actividad que desarrollan los guías turísticos. Siempre hay que tender a buscar que la tecnología promueva la sostenibilidad y que sea de una manera equilibrada, que realmente nos beneficie y no perjudique en otros aspectos de la sostenibilidad. Como decía antes, se están desarrollando y hay muchas iniciativas, muchas empresas a nivel internacional que están promoviendo herramientas, aplicaciones, iniciativas tecnológicas para promover la sostenibilidad, sobre todo ambiental, y se olvidan de la parte socioeconómica y sociocultural, que hemos dicho anteriormente, que son tan importantes y que deben estar desarrolladas en equilibrio con el ámbito medioambiental. Entonces, bueno, pues esto también, las empresas, las entidades que se dedican a promover el uso de la tecnología como herramienta para promover un turismo más sostenible, tienen que empezar a tenerlo en cuenta y empezar a trabajar también en ese sentido, no en implementar tecnología únicamente en ese ámbito. De hecho, durante el resto de conferencias del fórum, muchos de los proyectos que se han presentado, iniciativas o herramientas que se han presentado, casi todas hasta ahora han ido encaminadas al ámbito medioambiental del turismo. Pocas que realmente promuevan también un poco, que ayuden a avanzar en el ámbito socioeconómico y sociocultural. Entonces, esto, bueno, pues suena un poco redundante, pero es que es la realidad. Empecemos a trabajar en tecnología aplicada al ámbito socioeconómico y sociocultural. Luego también nosotros detectamos, llevamos ya varios años viendo, que muchas de las iniciativas que se desarrollan, o la tecnología o las TICs que se aplican y se implementan, sobre todo van hacia un subsector dentro del sector turístico, que es el subsector de los alojamientos. Hoteles, sobre todo, y alojamientos. Y luego hay muchos otros subsectores, pues como he comentado antes, los guías turísticos, las empresas de transporte, las empresas de actividades de turismo activo, las agencias de viajes, incluso, bueno, muchos otros subsectores que apenas tenemos posibilidades, bueno, de innovación. De hecho, yo considero que hay subsectores que somos poco innovadores, y de innovación turística, tecnológica, perdón. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Empezar a plantear herramientas tecnológicas para otros subsectores, que no sean únicamente los alojamientos, porque al final, para conseguir un turismo sostenible, se necesita a todos, se necesita a todos los que formamos un destino, y a toda la infraestructura turística que, bueno, pues que desarrolla su actividad en ese destino. Entonces, empecemos también a trabajar para otras, bueno, otras áreas, ¿no?, de la actividad turística. Como comentaba antes, se desarrollan y se implementan muchas iniciativas tecnológicas o TICs, sobre todo en el medio urbano o costa, y bastante menos en el ámbito, bueno, del medio natural y del medio rural. Cuando quizás sea donde más se necesita aplicar la tecnología, pues son medios más frágiles, donde el turismo puede tener un impacto negativo mayor, y donde habría que utilizar, ¿no?, pues todo lo que nos ofrece la tecnología de cara a preservar ese patrimonio, y a la vez, bueno, a poder desarrollar una actividad turística sostenible, y que contribuya al desarrollo socioeconómico local. Entonces, bueno, es un poquito otra carencia que nosotros detectamos. Además, muchas veces, como decía antes, las empresas que desarrollamos actividades, pues más de turismo sostenible en la naturaleza, de ecoturismo en el medio rural, somos precisamente empresas más pequeñas. Somos las que más problemas tenemos para tener acceso a las tecnologías, y las que menos oportunidades o herramientas somos capaces de encontrar, ¿no? Entonces, bueno, aquellas empresas o entidades que se animen a trabajar con el propósito de promover un ecoturismo, por ejemplo, más sostenible a través de la tecnología, pues creo que serían muy útiles. Un aspecto importante, sobre todo, asociado a los Smart Destinations, que siempre, ¿no?, se habla, bueno, de que un destino inteligente tiene que ser sostenible. Nosotros lo que hemos detectado también, que en la mayoría de los casos, nos volvemos a centrar casi 100% en el aspecto tecnológico, cuando nos olvidamos que lo que busca un, bueno, una ciudad, un Smart City, o en este caso un destino inteligente, es que las ciudades sean más amables, más humanas, más cercanas, que eso es lo que también promueve, ¿no?, la sostenibilidad del turismo, un turismo más cercano, más humano, más de tú a tú, y es también el perfil con el que llegan estos viajeros que quieren hacer turismo sostenible. Entonces, creemos que se está volcando demasiado el debate y la reflexión en torno a la tecnología en los Smart Destinations, y nos olvidamos de la sostenibilidad, ¿no?, que es otra de las patas de los Smart Destinations. Creemos que se tiene que primar la sostenibilidad, o por lo menos ponerlo al mismo nivel que la tecnología, o que la tecnología sirva realmente para conseguir estas ciudades y estos destinos más amables, más cercanos, ¿no?, más visitables, mejores para vivir y mejores para visitar. Y un poco para acabar, pues esto creo que también se podría conseguir si se intenta aunar más la tecnología, pero con otro tipo de innovación, que no es la tecnológica, sino la social, que sí que está trabajando más en la línea de sostenibilidad, de responsabilidad y de generar, bueno, espacios y lugares y destinos. En el caso de la innovación social aplicada al turismo sostenible, destinos, pues más humanos, más cercanos, donde se viva mejor, donde la calidad de vida sea mejor y que, bueno, pues cada vez si la tecnología pueda servir para conseguir este logro como lugares para vivir y como lugares para visitar, pues sería mucho más interesante. Entonces, yo animo también eso a las entidades que están muy volcadas en desarrollo tecnológico, en promover la tecnología en el turismo, que se acerquen o que nosotros también nos acerquemos, las organizaciones, las entidades que trabajamos, que promovemos el turismo sostenible como empresas privadas o como entidades, pues como por ejemplo el Consejo Global de Turismo Sostenible, que es la entidad un poco de referencia a nivel mundial y que estamos promoviendo el turismo sostenible en todos los destinos del mundo, acabemos trabajando de la mano de cara a que realmente la tecnología, la innovación, la innovación social, la responsabilidad, la ética, consiga que el turismo del futuro sea más sostenible, más respetuoso y más positivo para todos. Buenos días, para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, quería hablar sobre el comportamiento medioambiental de la industria de los cruceros marítimos y un poco de cuál es nuestro performance en ese aspecto. Primero, bueno, pues quizá comentarles un poco sobre CLIA, CLIA es la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros y bueno, pues creo que el nombre lo explica bastante bien, pues representamos a toda la industria, 95% de la flota mundial de cruceros son miembros de nuestra asociación, pero además lo son 15.000 agencias de viaje, más de 30.000 agentes de viaje que confían en nosotros para darles formación y todo tipo de noticias y de contenidos que les resultan de interés con respecto a la industria y 300, llamamos executive partners, que son socios que siendo activos en el sector de los cruceros no son directamente compañías, como puedan ser proveedores, puertos, destinos, compañías aéreas, organizadores de turoperadores, etc. Y bueno, dicho esto, lo primero de lo que querría hablar es de nuestra industria. La industria de cruceros es todavía una industria en una muy franca expansión, hemos tenido un crecimiento desde menos de 19 millones en 2009 a más de 25 millones que esperamos tener este año, pero todavía somos un sector relativamente pequeño. Si estos 25 millones que esperamos tener en 2017 los comparamos con los 1.200 millones de turistas que según la Organización Mundial del Turismo viajarán o viajaron en 2015, pues realmente palidece la cifra. Y además no solamente somos todavía un segmento pequeño dentro del turismo, sino también en el otro sector o en otro segmento, la otra industria a la cual pertenecemos, pues no podemos olvidar que somos barcos y por lo tanto nos encontramos adscritos al sector del transporte marítimo. Nuestros 300 barcos, poco más de 300 que hay en el mundo, pues también es una cifra relativamente pequeña en comparación con los 50.000 barcos registrados para el transporte internacional en el mundo. Somos no tan grandes, pero sí tenemos un importante impacto global desde un punto de vista económico. Generamos más de un millón de puestos de trabajo en el mundo, generamos más de casi 40.000 millones de dólares en salarios y una contribución económica global de 117.000 millones de dólares. Eso a nivel global, si hablásemos en España, pues estaríamos hablando de una facturación, de una contribución económica, de un gasto que hacen las compañías o que se genera en España de 1.300 millones de euros, de 28.000 puestos de trabajo generados, de 6 millones de cruceristas que hacen una escala en un puerto español, o de 1,2 millones de personas que embarcan en un crucero que inicia su travesía en España. Además, si nos queremos concentrar también en Cataluña, también disponemos de algunos estudios. Recientemente la Universidad de Barcelona realizó un estudio sobre la actividad de los cruceros y la contribución económica que genera en Cataluña y concretamente en la ciudad de Barcelona y estima la contribución económica en Cataluña del puerto de Barcelona en 413 millones de euros, lo cual permite que se mantengan 7.000 puestos de trabajo que directa o indirectamente están vinculados a los cruceros y que si mañana no hubiese cruceros en Barcelona, pues deberían dedicarse a otra actividad. Pero es que además tiene otras muchas ventajas a la economía local, como ocurre con el turismo en general, pero muy concretamente con los cruceros, como pueda ser la conectividad aérea, que el crecimiento tan importante que ha tenido en frutas intercontinentales el aeropuerto de Barcelona se reconoce por parte del propio aeropuerto de Barcelona como de las compañías aéreas que se debe en gran parte al crecimiento de la actividad de los cruceros, que permiten el establecimiento de esas rutas, lo que redunda en beneficio de toda la economía catalana. Y bueno, pues otras muchas ventajas que seguramente el estudio detalla, pero que no son objeto de la presentación de hoy. Nuestro objetivo principal hoy precisamente es presentar un estudio que hemos realizado, cuyas conclusiones fueron públicas hace pocos días, que de alguna manera busca medir y valorar y evaluar realmente cuál es el comportamiento desde un punto de vista medioambiental de la industria de los cruceros en comparación con el resto del transporte marítimo. Ese estudio fue encargado al doctor James Corbett de la Universidad de Delaware, que es uno de los mayores expertos en temas medioambientales vinculados al transporte marítimo, colaborador habitual de la OMI y de la Organización Marítima Internacional. Y bueno, pues como decía anteriormente, busca validar si realmente las políticas medioambientales que utilizan las compañías de cruceros realmente tienen un impacto, son efectivas y cómo se encuentran en comparación con el resto del transporte marítimo. Son tres los argumentos que este estudio contempla, por una parte la renovación o la antigüedad de la flota, evidentemente flotas más modernas, pues habitualmente incorporan las mejores tecnologías, las más modernas, y por lo tanto suelen tener mejor performance desde un punto de vista medioambiental. Por otro, en segundo lugar, la política de emisión de efluentes líquidos, las descargas líquidas que pueden realizar los barcos de crucero en el mar, y por último las emisiones atmosféricas. Lo primero, y antes de hablar más, y quizá por aclarar algunos de los malentendidos que a veces ocurren con el sector marítimo en general y con los cruceros en particular, es explicar que la industria de los cruceros, al contrario de lo que mucha gente piensa, es una industria tremendamente regulada. Hay regulaciones internacionales por parte de la OMI, la Organización Marítima Internacional Dependiente de Naciones Unidas, y concretamente a través de los tratados MARPOL, que son suscritos posteriormente por los distintos países, tanto países de pabellones de bandera, como los países ribereños que visitan cada uno de los barcos. Concretamente este estudio mide, como decía anteriormente, las emisiones al mar líquidas y las emisiones atmosféricas que son reguladas por los tratados MARPOL en sus anexos 4 y 6 respectivamente. La normativa, en nuestro caso de la Unión Europea, que también tiene su propia normativa a veces diferente de lo que está en los tratados internacionales, y luego también regulación nacional y en algunos casos incluso local o regional. Si hablamos de renovación de la flota de cruceros, como comentaba anteriormente, es importante considerar la edad media de la flota a la hora de ver cuál es su comportamiento medioambiental, pues conviene o es importante subrayar que hay 72 barcos en cartera de construcción para los próximos años. Eso supone, sería un 38% de la capacidad actual en camas, es decir, un 38% de la capacidad en camas se va a incorporar a la flota de cruceros, lo cual evidentemente supondrá la jubilación de gran parte de los barcos. La flota de cruceros ya es mucho más moderna y mucho más joven que el resto del transporte marítimo, pero además lo va a ser más en los próximos años con estos nuevos barcos que incorporarán la más moderna tecnología también en aspectos medioambientales. Si hablamos del siguiente aspecto del estudio, que serían los efluentes líquidos, lo primero que el estudio subraya es el altísimo nivel de cumplimiento de la normativa existente por parte de las compañías de cruceros. La Unión Europea tiene un registro de las infracciones con respecto a las normativas referentes a Marpol 4, que son la normativa de fluentes líquidos que comentaba anteriormente, que tienen los distintos sectores. Y conviene reseñar que de 5.211 infracciones leves que se han producido en el periodo 14-15 en la Unión Europea, solamente 5 de esas 5.215 eran correspondientes a barcos de cruceros, lo cual realmente es un performance muy significativo y de las 99 infracciones graves, ninguna fue achacable o fue producida por un barco de cruceros. Además, si hablamos de efluentes líquidos, la normativa existente internacional, Marpol Anexo 4, al que estaba haciendo referencia anteriormente, permite la descarga de algunos efluentes no tratados en ciertas condiciones de distancia de la costa y de velocidad del barco. Sin embargo, a pesar de que la normativa internacional y otros segmentos del transporte marítimo continúan descargando, algunos, solamente algunos, no quiero, en ciertas condiciones, algunos efluentes líquidos, la política de nuestra asociación y, por lo tanto, del sector de los cruceros es la de cero emisiones de efluentes líquidos sin tratar. Todos los barcos de la flota de Clía disponen, al menos, de sistemas MSD, que se llama Marine Sanitation Device, que trata las aguas residuales antes de ser descargadas al mar, como mínimo, al mismo nivel que lo harían las ciudades costeras, que también, evidentemente, cuando tratan los residuos humanos. Y, además, en pocos años, ya hay muchos barcos que ya lo tienen, pero en los próximos años, con la incorporación de nuevos barcos que decía anteriormente, casi el 50% de la flota equipará sistemas AWT, Advanced Water Treatment System, que llevan el estándar de tratamiento de las aguas que se descargan casi a niveles que pueden ser bebidos, o sea, a niveles altísimos para que el impacto sobre el ecosistema marino sea nulo. Además, en lo referente a los efluentes líquidos, hay una, en el área, en el mar Báltico y vinculado al problema de eutrificación que tiene el propio mar Báltico, pues hay una política, ahí se ha creado, o se va a crear, mejor dicho, un área de cero descargas que no permitirá ninguna descarga de ningún residuo en el mar, sea ya sido tratada o no, y esa normativa entrará en vigor en los años 19 y 21, dependiendo de la flota. Pero ya, sin esperar a ese año 2019, el 31% de la flota de CLIA, de los barcos de crucero, voluntariamente cumple con esa normativa y está descargando en los puertos bálticos que ya disponen de instalaciones que permiten la descarga en los puertos en vez de realizarla en el mar. El siguiente aspecto que querría subrayar es el de las emisiones atmosféricas. Si consideramos el estudio, subraya que solamente el 1,24% de las emisiones atmosféricas que se producen en puerto por parte de los barcos de transporte marítimo corresponden a cruceros, es decir, de todas las emisiones de barcos en Europa, cuando están en el puerto, solamente el 1,24% se debe a los barcos de cruceros. Y en navegación, las compañías de cruceros, el sector de cruceros, es el cuarto segmento en cuanto a potencia instalada por tonelada de desplazamiento. Después de barcos como sectores, como puedan ser los barcos frigoríficos, como puedan ser el segmento de los contenedores, como puedan ser los cerres. Los barcos de cruceros son aproximadamente responsables del 4,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de la aportación global del shipping, del transporte marítimo en este sector. Es un porcentaje que, evidentemente, las compañías de cruceros trabajan intensamente para reducir, para reducir, pero que además el estudio subraya que es relativamente pequeño. Además, si utilizamos el criterio que ya utilizamos anteriormente para las emisiones líquidas y vemos el grado de cumplimiento, pues los barcos de cruceros han registrado, en lo que puedan ser emisiones atmosféricas, solamente 20 infracciones leves y ninguna grave de Marpol anexo 6, en comparación con 1.160 y 153 del sector del shipping en su totalidad. De nuevo, nuestro grado de cumplimiento es muy alto. Y luego, además, en lo que pueda tener que ver con emisiones atmosféricas, pues las compañías de cruceros están utilizando una gran variedad de estrategias para poder reducirlas gradualmente. Por una parte, el uso generalizado de sistemas de motores diésel eléctricos, que son aquellos que generan un menor consumo y, por lo tanto, una mayor eficiencia de la utilización de la energía. Además, los sistemas de lavado de gases, son esos sistemas que antes de que los gases vayan a la atmósfera son tratados para intentar eliminar, depurarlos en una gran medida. 106 barcos en nuestra flota o lo incorporan o lo incorporarán en los próximos años. La conexión eléctrica a puerto, que es un sistema que, bueno, pues actualmente ya lo incorporan 25 barcos y otros 18 que lo harán, se pondrán en servicio en los próximos años y que también lo permitirá apagar completamente los motores de los barcos, los cuantos los encuentren atracados en puerto y conectarse directamente a la red eléctrica en aquellos 11 puertos en el mundo que ofrecen ese tipo de conexión. Y, por último, la utilización de combustibles alternativos, los biocombustibles, pero de una manera muy significativa, el gas natural licuado. De los 87 barcos que hay en cartera de construcción para los próximos años, 13 de ellos ya dispondrán de sistemas de propulsión que utilizan gas natural licuado como combustible y, además, el primero estará disponible con, será un sistema dual en el año 2018 y el primero que será 100% gas natural licuado estará en servicio en el año 2019. Eso supone más de 10.000 millones de euros de inversión en este tipo de tecnología por parte de nuestro sector, lo cual coloca la vanguardia de la utilización del gas natural licuado dentro del shipping. Y ya, para cerrar, pues, querría un poco resumir lo que ha sido lo que es este estudio que he puesto en vuestro conocimiento hoy, pues, el alto nivel de cumplimiento de las normativas actuales por parte del sector que represento, a pesar de que solamente representamos menos del 1% de la flota mundial de barcos, el crecimiento que esperamos y sobre todo la modernización y las nuevas tecnologías que incorporan los barcos que hay ya en servicio y los que se van a poner en servicio en los próximos años, es una oportunidad de liderazgo medioambiental y que contribuya a abrir senda, a abrir camino para otros sectores del shipping y concretamente lo que el estudio subraya con respecto a los efluentes líquidos, la adopción de sistemas avanzados de tratamientos de aguas y las políticas voluntarias de cero descarga de nuevo nos sitúan a la vanguardia del sector del transporte marítimo y las emisiones atmosféricas, pues, nuestro liderazgo y nuestro compromiso con la adopción de combustibles más limpios, el control de las emisiones a través de sistemas de lavado y depuración de gases y la adaptación de los barcos para utilizar las conexiones eléctricas a puerto en aquellos puertos que lo tienen disponible. Y con eso, nada más, darles las gracias por su presencia y nada, gracias. Gracias. Gracias.